Estaríamos juntos todo el tiempo Hasta quedarnos sin aliento Y comernos el mundo, vaya ilusos Y volver a casa en año nuevo Pero todo acabó y lo de menos Es buscar una forma de entenderlo Yo solía pensar que la vida es un juego Y la pura verdad es que aún lo creo Y ahora sé que nunca he sido tu princesa Que no es azul la sangre de mis penas Y ahora sé que el día que yo me muera Me tumbaré sobre la arena Y que me lleve lejos cuando suba La marea Por encima del mar de los deseos Han venido a buscarme hoy los recuerdos Los días salvajes apurando El futuro en la palma de nuestras manos Y ahora sé que nunca he sido tu princesa Que no es azul la sangre de mis penas Y ahora sé que el día que yo me muera Me tumbaré sobre la arena Y que me lleve lejos cuando suba La marea Que no es azul la sangre de mis penas Y ahora sé que el día que yo me muera Y ahora sé que el día que yo me muera Y ahora sé que el día que yo me muera Me tumbaré sobre la arena Y que me lleve lejos cuando suba Y que me lleve lejos cuando suba La marea Sin ti no soy nada, una gota de lluvia mojando mi cara Mi mundo es pequeño y mi corazón pedacitos de hielo Solía pensar que el amor no es real Una ilusión que siempre se acaba Ahora sin ti no soy nada Sin ti niña mala, sin ti niña triste Y que abraza su almohada Tirada en la cama, mirando la tele y no viendo nada Amar por amar y romper a llorar Lo más cierto y profundo del alma Sin ti no soy nada Los días que pasan Las luces del alba Mi alma, mi cuerpo, mi voz No sirven de nada Porque yo sin ti no soy nada Sin ti no soy nada Sin ti no soy nada Me siento tan rara Las noches de juerga se vuelven amargas Me río sin ganas Con una sonrisa pintada en la cara Soy solo un actor que olvidó su guión Al fin y al cabo Al fin y al cabo son solo palabras Que no dicen nada Los días que pasan Las luces del alba Mi alma, mi cuerpo, mi voz No sirven de nada Que no daría yo Por ver tu mirada Por ser como siempre los dos Mientras todo cambia Porque yo Sin ti no soy nada 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 Los días que pasan Las luces del alba Las luces del alba Mi alma, mi cuerpo, mi voz No sirven de nada Que no daría yo Por tener tu mirada Por ser como siempre los dos Mientras todo cambia Porque yo Porque yo Sin ti no soy nada 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 Que si un ángel negro, que si rompe la distancia, que ahora mismo nos separa, volveré para adorarle, le daría hasta mi alma, si trajera tu presencia, a esta noche que no acaba. Te necesito, como a la luz del sol, en este invierno frío, para darme tu calor. Oh, como quieres que te olvide, si tu nombre está en el aire, y sopla entre mis recuerdos, si ya sé que no eres libre, si ya sé que yo no debo retenerte en mi memoria, así es como yo contemplo, mi tormenta de tormento, así es como yo te quiero. Te necesito, como a la luz del sol, en este invierno frío, para darme tu calor. Te necesito, como a la luz del sol, en tus ojos el abismo, donde muere mi razón. Amor, como quieres que me aclare, amor, como quieres que te olvide. Te necesito, como a la luz del sol, en este invierno frío, para darme tu calor. Te necesito, como a la luz del sol, en este invierno frío, para darme tu calor. Te necesito, como a la luz del sol, en este invierno frío, para darme tu calor. Te necesito, como a la luz del sol, en este invierno frío, para darme tu calor. La luz del sol, en este invierno frío, para darme tu calor. La luz del sol, en este invierno frío, para darme tu calor. La luz del sol, en este invierno frío, para darme tu calor. La luz del sol, en este invierno frío, para darme tu calor. La luz del sol, en este invierno frío, para darme tu calor. La luz del sol, en este invierno frío, para darme tu calor. La luz del sol, en este invierno frío, para darme tu calor. La luz del sol, en este invierno frío, para darme tu calor. La luz del sol, en este invierno frío, para darme tu calor. La luz del sol, en este invierno frío, para darme tu calor. La luz del sol, en este invierno frío, para darme tu calor. La luz del sol, en este invierno frío, para darme tu calor. La luz del sol, en este invierno frío, para darme tu calor. La luz del sol, en este invierno frío, para darme tu calor. La luz del sol, en este invierno frío, para darme tu calor. La luz del sol, en este invierno frío, para darme tu calor. La luz del sol, en este invierno frío, para darme tu calor. La luz del sol, en este invierno frío, para darme tu calor. La luz del sol, en este invierno frío, para darme tu calor. La luz del sol, en este invierno frío, para darme tu calor. La luz del sol, en este invierno frío, para darme tu calor. Y dime si sientes lo mismo Y dime si estás conmigo O contra mí O contra mí Porque la misma confusión Que sientes tú, la siento yo Yo me limito a seguir La ley de mi corazón Y dime si sientes lo mismo Y dime si estás conmigo O contra mí O contra mí Y dime si sientes lo mismo Y dime si estás conmigo Y dime si sientes lo mismo Y dime si estás conmigo O contra mí Porque estas ansias de vivir No caben en una canción Porque no importa por venir Que vimos en el rock and roll Envuelta mi casa a la eternidad Estrela de su paso que hará Y dime si Y dime si Y dime si Y dime si Solo queda una vela Encendida en medio de la tarta Y se quiere consumir Y se quiere consumir Ya se van los invitados Tú y yo nos miramos Sin saber bien qué decir Nada que descubra lo que siento Que este día fue perfecto Que este día fue perfecto Y parezco tan feliz Nada como que hace mucho tiempo Que me cuesta sonreír Quiero vivir Quiero gritar Quiero sentir El universo sobre mí Quiero correr Quiero correr en libertad Quiero encontrar mi sitio Una broma del destino Una melodía acelerada En una canción que nunca acaba Ya he tenido suficiente Necesito a alguien que comprenda Que estoy sola en medio De un montón de gente ¿Qué puedo hacer? Quiero vivir Quiero gritar Quiero sentir El universo sobre mí Quiero correr en libertad Quiero llorar de felicidad Quiero vivir Quiero sentir El universo sobre mí Como un náufrago en el mar Quiero encontrar mi sitio Solo encontrar mi sitio Todos los juguetes rotos Todos los amantes locos Todos los zapatos de Charol Todas las casitas de muñecas Donde celebraba fiestas Donde solo estaba yo Vuelve el espíritu olvidado Del verano del amor Quiero vivir Quiero gritar Quiero sentir El universo sobre mí Quiero correr en libertad Quiero llorar de felicidad Quiero llorar de felicidad Quiero sentir El universo sobre mí Como un náufrago en el mar Quiero encontrar mi sitio Solo encontrar mi sitio Quiero vivir Quiero gritar Quiero sentir El universo sobre mí Quiero correr en libertad Quiero llorar de felicidad Quiero llorar de felicidad Quiero sentir El universo sobre mí Como un náufrago en el mar Quiero encontrar mi sitio Quiero sentir Quiero sentir Quiero sentir Quiero sentir En medio de la tarta Y si quiere consumir Si tú no vuelves Se secarán todos los mares Y esperaré Y esperaré sin ti Tapia del fondo De algún recuerdo Si tú no vuelves Mi voluntad será pequeña Me quedaré aquí Junto a mi perro Espiendo horizontes Si tú no vuelves Si tú no vuelves No quedarán más que desiertos Escucharé por sí Algún latido le queda a esta tierra Que era tan sereno Cuando me querías Había un perfume fresco Que yo respiraba Era tan bonita Era así de grande Y no tenía fin Y cada noche me trae una estrella Hacerme compañía Que te cuente cómo estoy Que sepas lo que hay Niña, amor, amor, amor Estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves No habrá vida No sé lo que haré Que te cuente cómo te sacó No sé lo que te cuente Yo me quedo en un gran No sé lo que hay O no me queda No sé lo que hay I me quedó en un gran No sé lo que hay Si tú no vuelves, no habrá esperanza ni habrá nada, caminaré sin ti, con mi tristeza bebiendo lluvia, que era tan serena cuando me querías. Había un perfume fresco que yo respiraba, era tan bonita, era así de grande, no tenía fin, no tenía fin. Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía, que te cuente cómo estoy, que sepas lo que hay. Dime amor, 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 estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves, no habrá vida, no sé lo que haré. Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía, que te cuente cómo estoy, que sepas lo que hay. Dime amor, 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 estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves, no habrá vida, no sé lo que haré. No habrá vida, no habrá vida, no sé lo que haré. ¡Gracias! 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 Será tu voz, será el licor, serán las luces de esta habitación, será que suena Marky Moon, pero esta noche moriría por vos. Será el champán, será el color de tus ojos, verdes de ciencia ficción, la última cena para los dos, pero esta noche moriría por vos. Será tu voz, será el licor, serán las luces de esta habitación, será el poder de una canción, pero esta noche moriría por vos. Será el champán, será el color de tus ojos, verdes de ciencia ficción, la última cena para los dos, pero esta noche moriría por vos. ¡Gracias!